Hola amigas y amigos, bienvenidos al show de Mauro Sewell. En esta ocasión les brindaré un par de temas del estilo urbano. Espero que disfruten. Subo todo el cielo pa' buscarte a ti, subo toda la nube pa' adornarte a ti, lleno tu universo con mi estrella, bebé. Porque sin ti me olvido, que tengo los pies en la tierra, me llenas con tu luna llena. Porque sin ti me olvido. Baby, te llevo hasta Marte, pa' donde quieras tú quedarte. Ya me entregaste tu vida, te volviste mi consentida. Ya me llenaste de amor. Subo mil estrellas pa' buscarte mil estrellas y adornarte con ellas. Baby, tú eres mi reina. Y cuando te acaricio y te tengo entre mis brazos, mucho yo disfruto de tus besos y tu encanto. Come on, baby, dímelo. Come on, baby, dámelo. Porque sin ti me olvido. Que tengo los pies en la tierra, me llenas con tu luna llena. Porque sin ti me olvido. Baby, te llevo a Marte o a donde quieras tú quedarte. Sabes que cuando te beso de todo me olvido. Si no miro tus ojos para mí es como un martillo. Si tú supieras que cuando te tengo entre mis brazos, mucho yo gozo de tu caricia y tu encanto. Subo todo el cielo pa' buscarte a ti. Subo tu universo con mi estrella. Porque sin ti me olvido. Que tengo los pies en la tierra. Me llenas con tu luna llena. Cuando me besas me olvido. Contigo, baby, llego a Marte o a donde quieras tú quedarte. O a donde quieras tú quedarte. O a donde quieras tú quedarte. O a donde quieras para darte. O a donde quieras para darte. Uh oh y yeah. Mauro Sewell. Uh oh y eh. Mauro Sewell en la casa desde Ovalle. Vamos. Pa' toda la crew. Dali Marie. Valparaíso. Ey. Eh 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 yeah. Prah, 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 prah. Fumando toda la night, toda la night, toda la night Junto a ti, toda la night, toda la night, toda la night Toda la noche despierto, fumando de ablón y de atazo Me acuesto entre tus brazos, cuando contemplo tu cuerpo ¿Qué hubiera hecho Picasso, si no tuviera tu arte Cuando no puedo besarte, me mando otro pipazo Y si no pensamos tanto, vámonos para la alcoba El reloj no da la hora, cuando tomamos un descanso Se me acelera el cora, cuando tú sacas la blusa Ahora que ya no hay excusa, este boom ya no se usa Puro a puro, te beso en la boca, te recorro toda mientras prendo un porro Si tú fumas me sacas la duda, si prendo otro te veo suda Tengo un móvil y también bluebird, si tú quieres baby te dejo de las dos O si quieres a cuarenta y siete, cual tú quieras mami, solo dímelo Fumando toda la night, toda la night, toda la night Junto a ti, toda la night, toda la night Tengo cargada la cash, pa' ti bebecita que quiero fumar No se me tire pa' atrás, si tú prendo un vlog y yo prendo con ratatata Quieres la medicina, voy conmigo baby, te inyecto y te pone a volar Vamos pa'l cielo y cuando aterricemos que sean tú como la mía mamá Fumando toda la night, toda la night Caliente toda la night Toda la night, toda la night 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 Muchas gracias Esa canción se llamaba Fumando Por si no se dieron cuenta Bueno, vamos a seguir con otro trap Esta canción va dedicada a todas las mujeres empoderadas Vamos arriba chiquillas Ella no quiere problemas Quiere fumar de la buena Quiere tener solo buenos momentos Pasar el rato teniendo buen sexo No por eso te va a llamar No por eso te va a hablar Quiere solo lo mejor en la cama En si vuelve te deja toda moscada Llena de fantasía y poesía Es una mezcla sensual y fatal Si quieres solo seremos amigos Pero esta noche la vas a recordar Adicto a tu piel Dame tu miel No vayas con él Vente conmigo mami te lo pido Que por esa noche ya seré tu abrigo El mundo me enseña que con la cautela necesaria Te puedo llevar al Éxtasis De tu boca Te expresas cuando me ves así Tú quieres la pasamos bien Aleja de aquí la cocaina Que para hacerlo no la necesito Pero si tú quieres te doy un poquito Y otro poquito para que te muevas Déjame seco como una botella vacía De noche y de día Tú pusies comida Yo no soy violento Pero en la cama no hay norma Te pones de bata Te informas Átame, enredame, abúsame Tú la fantasía y yo la poesía 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 Y yo la coesía y yo la poesía Tú, 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 tú Baía Ah, ah, ah Tú, 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 tú Ah, ah, ah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a poca ropa En tu habitación Como tú me colocas Solo tú me provocas Perdiéndolo Ya te conocía pero hoy te vi de verdad Tanta belleza no la podía ni imaginar Tanto el placer pero más la inteligencia Me seduce tu cuerpo envuelto en ciencia Me seduce tu figura o el tu imaginación Si los dos volamos hacia la misma dirección ¿Tanto te costará quererme? O peor que me digas que no Solo no Separa mi vergüenza pero tú no la tienes Puedes que seas la indicada llena de vitalidad y de vida Muchacha que eres guapa pero más guapas son estas palabras Inspirado en ti al verte luchando no nena No eres una nena tú serás mi compañera Verás que el amor no es una guerra Que después de los problemas vienen los te quiero Me acerco a tu boca perdiendo el control Vámono a poca ropa en tu habitación Como tú me colocas solo tú me provocas Perdiéndolo Ya te conocía pero hoy te vi de verdad Tanta belleza no la podrían imaginar Eres guapa y lo sabes Vamos súbete a mi nave donde sentirás lo que nunca has sentido con nadie Vayas donde vayas Recuerda que el placer siempre es efímero Y el amor no es una batalla Por esta noche esta locura con tu cintura bajo la luna Tú me aseguras que tú me amas Me acerco a tu boca perdiendo el control Vámono a poca ropa en tu habitación En la mía bebé Como tú me colocas solo tú me provocas Perdiéndolo Hoy hay sesiones Mauro Sewell Gracias, nos vemos Chao 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 Chao